Ranking de viernes, mañana sábado, el resumen en canal 10 a las 10 y media de la mañana en De Pago y Pago. Ya sabes, con el oficio de Aire FM 100.3 y Apache Loop la marca del momento. Te dejamos el chiste malo del día. Disculpe, ¿acá es el examen de jardinería? No, se equivocó de planta. Chau, hasta mañana. Siempre con el oficio de Aire FM 100.3 y Apache Loop la marca del momento. Nos reencontramos mañana para más de tu ranking MTU. Nos despedimos con el chiste malo del día. Ayer entró un ladrón a robar a casa. Ah, ¿y qué se llevó? Unas palizas de mi mujer. Pensó que era yo que llegaba borracho. Hasta mañana. Aire FM 100.3 y Apache Loop te trajeron tu ranking de martes. Mañana el reencuentro para más posiciones. Nos despedimos con el chiste malo del día. ¿Qué hace un tupper en el bosque? ¡Está perdido! Hasta mañana. Hasta aquí tu ranking, la edición del día miércoles. De tu ranking MTU. Los que votas por el 093 80 80 49. Con el oficio de Aire FM y Apache Loop. Nos vamos con el chiste del día. No, no hay chiste hoy. Hoy algo que leí por ahí. Leí el otro día que el oxígeno se descubrió en el 1772. Eso quiere decir que antes de esa fecha respirábamos algo que no tenía nombre. Chao, hasta mañana. Tu ranking mañana el día más importante con las posiciones más importantes. Nada, nos vamos con el chiste malo del día. Siempre con el oficio de Aire FM 100.3 y Apache Loop la marca del momento. Se realizó un concurso mundial del calzado. ¿Y quién ganó? Un sueco. Chao, mañana. FM 100.3 y Apache Loop la marca del momento que trajimos tu ranking de viernes. Mañana en Calan 10 a las 10 y media de la mañana presentamos el resumen de la semana de lo que pasó en A más B. Ahí en De Pago en Pago. Nada, nos vamos con el chiste del día. Una señorita en su coche se pasa a una luz roja. El inspector la detiene y dice Disculpe señora, pero usted se pasó a una luz roja. Entonces la mujer le dice Disculpe, yo soy daltonica. ¡Ja! Me va a hacer creer que en Daltonia lo tienen semáforos. Hasta mañana. 100.3, la radio más escuchada del Uruguay. Y Apache Loop, la marca del momento, te trajeron tu ranking de lunes. Mañana un nuevo encuentro a esta misma hora. Les dejamos el chiste malo del día. Los zombies que hablan dos idiomas. ¿Son bilingües? Hasta la próxima. Apache Loop, la marca del momento, por supuesto, a las que nos viste siempre. Y la radio más escuchada del Uruguay. Aire FM 100.3, te trajeron tu ranking. Y te dejamos la despedida con el chiste del día. Che, qué grande está el hijo del carpintero. Sí, es un ropero. Hasta mañana. 100.3, la radio líder del Uruguay. Y Apache Loop, la marca del momento, te trajeron tu ranking de miércoles. Nada, nos vamos con el chiste malo del día. Sí. El otro día me gritaron daltónico. Me puse rojo como un limón. Hasta la próxima. El oficio de Apache Loop, la marca del momento, por supuesto que nos viste. Y Aire FM 100.3, la radio más importante del Uruguay. La más escuchada. Nos vamos con el chiste malo del día. Sí. Doctor, doctor, doctor. Por equivocación, tomé nafta. ¿Qué hago? Y bueno, arrancá y venite. Hasta la próxima. Nos vamos. Mañana el resumen de lo que pasó entre semana. Y nada más ve, lo ves en Canal 10 a las 10 y media de la mañana. Nada, los dejamos con el oficio de Aire FM 100.3. Y Apache Loop, la marca del momento, con el chiste del día. Disculpame, ¿y vos qué haces? Bueno, yo soy responsable de la planta de pediatría. Ah, qué bueno. ¿Y qué haces? La riego. ¿Qué hago? Hasta mañana. La radio más escuchada del Uruguay. Y Apache Loop, la marca del momento, te trajeron tu ranking del día lunes. Buena semana para todos, por supuesto. Pero les dejamos el chiste del día. Che, ¿cómo te va la fábrica de soldaditos? Ah, bien. Haciendo mis primeras armas. Chao. El oficio de Aire FM 100.3 y Apache Loop, la marca del momento, te trajimos tu ranking de martes. Nos dejamos, por supuesto, con el chiste malo del día. Doctor, ¿usted sabe que escucho a medias? A ver, diga 100, 50. Chao, hasta mañana. Nos dejamos de tu ranking de miércoles. Por supuesto, mañana una edición similar, pero con números más importantes. Así que nos veremos mañana. Siempre con el oficio de Apache Loop, la marca del momento y Aire FM 100.3. ¿Te dejamos el chiste malo del día? Sí. ¿Qué hace Romeo Santos caminando por la calle? Va chateando. Hasta mañana. Sí, te presentamos nuestro ranking de jueves. Por supuesto, mañana una nueva edición acá, en este mismo canal. Con el oficio de Aire FM 100.3 y Apache Loop, la marca del momento. Nos vamos con el chiste malo del día. ¿Qué hace un pino entrando a una farmacia? ¡Busca pina! Chao. Aire FM 100.3, la radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay. Y Apache Loop, la marca del momento, te trajeron tu ranking. Mañana, en resumen, en Canal 10, a las 10 y media de la mañana. Te dejamos el chiste malo del día. Disculpe, ¿está el profesor de levitación? Sí, ya baja. Chao. Aire FM 100.3, la radio más importante del Uruguay. Y Apache Loop, la marca del momento, te trajeron tu ranking de lunes. Mañana, más posiciones. Pero te dejamos el chiste malo del día. Tengo que llamar a la podóloga por una cita que teníamos. ¿Seguirá en pie? Chao, hasta la próxima. Con el oficio de Aire FM 100.3 y Apache Loop, la marca del momento, te trajimos tu ranking del día martes. Por supuesto, mañana, más posiciones. Te dejamos con el chiste del día. Dos gallegos conversando. Mi hijo está estudiando arqueología. Ah, y ataja bien. Chao, hasta la próxima. Nos vamos con el oficio de Aire FM 100.3 y Apache Loop, la marca del momento. Volvemos mañana con más posiciones de tu ranking. Los que vos votás por el 093 80 80 49. Hasta mañana, pero con el chiste del día. ¿Qué le dice un dron a otro dron? Hola, dron Pepito. Hola, dron José. Chao, hasta mañana. Con el oficio de Aire FM 100.3, la radio más escuchada del Uruguay, y Apache Loop, la marca del momento, te trajimos tu ranking de jueves. Mañana, viernes, las posiciones más importantes. Te dejamos el chiste malo del día. Doctor, necesito que a mi hijo le suban las defensas. Y bueno, llévelo a karate. Chao, hasta mañana. Con el oficio de Aire FM 100.3 y Apache Loop, la marca del momento, te trajimos tu ranking de viernes. Mañana, en resumen, en Canal 10, a las 10 y media de la mañana. Nos vamos con el chiste del día, por supuesto. La mujer le dice al marido, Amor, el doctor me dijo que tengo estrés y que tengo que irme al Caribe, a punta del este, a algún lado. ¿A dónde me vas a llevar? A otro doctor. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.